chico las quiero enseñarles los avances que se están haciendo aquí ya este este aquí esta parte eso es lo del backsplash aquí está la ventana vean esta parte le faltaba a mi esposo de hacer porque resulta que el counter que teníamos antes era de esos que llegaban hasta aquí ustedes saben esos counters viejos viejos de ese estilo todavía se usan así que tienen el backsplash hasta acá pero este nuevo que tenemos ya no es así eso lo ordenamos así liso hasta la pared nada más entonces pues faltaba que llenar la parte entonces mi esposo lo que hizo fue que ya aquí quitó y ya estaba hecho esto este de aquí ya estaba listo pero todo esto ya estaba listo hasta acá todo hasta ya estaba listo pero mi esposo tuvo que tumbar todo otra vez de aquí para volver a poner otro nuevo para que se mirara mejor lo que pasa es que no pensó antes entonces éste así fue como quedó chicas anoche lo hizo hay aquí se le pegó un poco de cemento pero éste ya terminó la parte de aquí abajo así fue como quedó ven aquí más o menos así va a quedar la parte de aquí y aquí fue este corte o sea el trato de 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 hacer lo que se viera bien él no es él no hace este tipo de trabajos pero chicas le ha quedado muy bien más o menos así ese es el estilo casi parece espejo vean porque ya se mira y sabe la que está ahí este es blanco es como mármol es cerámica pero es como tipo mármol se mira muy bonito y me gusta es sencillo no crean que es carísimo este este materiales y pues así va a ir hasta allá vean les voy a enseñar hasta allá pues así es como va quedando ya anoche trabajo aquí ya hizo toda la línea que ustedes están viendo abajo eso es lo que hizo anoche los cortes es lo más más difícil chicas los cortes para cuando se va a poner este tipo de cerámica se necesita máquina especial para cortar y hacer los cortes pero pues se la tiene la compró para hacer este trabajo y pues para los trabajos que se avecinen pero así es como se mira más o menos esa es la parte de arriba estoy dando ya un poquito un adelanto de lo digo todavía falta chicas pero así más o menos va quedando hay que rellenarlo aquí chicas todavía no se rellena del del cemento que va aquí adentro todavía falta eso lo va a hacer hoy lo hizo anoche entonces lo dejó secar los pegó anoche y los está dejando secar pero este ya yo creo que se va a ver bien cuando cuando lo rellenes se saben cuando ya le echen el grout que le llaman aquí pero bueno más o menos así es como como se mira a mí me encanta quiero decirles que me encanta me encanta es lo único que les puedo enseñar ahorita ya después se las voy a enseñar mejor pues más todo chicuelas ya estoy aquí afuera ya me bañé ya me cambié este no me he pintado nada más me me cambié este vamos a ir a y una falda de mezclilla y este nada más traigo una playera pero no una playera y una falda de mezclilla también que les iba a decir ya me voy voy a llevármelas conmigo tengo unas cosas que hacer ahorita les explico en el camino a donde vamos voy a ir a ver mis muebles para ver si ya llegaron porque no me han llamado chicas y ya es hora de que deberían de estar aquí ya estoy aquí en el carro ahorita ahorita hablamos chicuelas les quería decir que voy a ver lo de mis muebles es que no me han llegado ya tiene tiempo y este voy a ir a ver a Silvana Silvana es la dueña del lugar donde compré los muebles o donde los ordené ella es de Perú por cierto un saludo a todas mis amigas de Perú ella es peruana pero está casada con un hindú con uno de la India y este ellos son dueños de ese lugar pero ya se pasó la fecha que me dieron para que llegara y este ella es amiga mía ya nos conocemos ya y todo pero de todas maneras necesito ir a verla porque este por qué razón todavía no me han llegado mis muebles y ya tiene bastante tiempo chicas ya o sea he sido muy paciente está bien que hay que tener paciencia pero ya ha sido bueno porque hemos tenido la oportunidad de trabajar como en el piso ustedes saben también se siente rico cuando no hay muebles no hay mucho que hacer que hacer y se siente mucho más espacio yo he estado disfrutando el espacio ahí todo pero yo creo que ahí todo tiene un tiempo un límite entonces voy para allá chicas voy a ir a a a a mirar porque razón todavía no llega y este y nada eso es lo que más me interesa hoy más más que nada me interesa hacer eso hoy y este me bañé solamente me hice un chongo y este y así ni me he maquillado ni nada me traje la mi bolsita de maquillaje aquí para para darme una manita de gato pero este pero este ahorita nada se voy a poner aquí un poquito de corrector y un poquito de yo no me pinto mucho para el día a día para el día a día entonces este pues voy a ir a a ver eso y ahorita los niños están aquí estoy en el en el ay como se llama en el subway vine aquí a subway chicas porque este se me hizo tarde desayunamos tarde les hice crepas esta mañana los niños desayunamos tarde entonces ya no hice lonche porque también si no salgo ya me entretengo en la cocina a mí la cocina me entretiene mucho chicas yo me meto a la cocina y de verdad yo creo que como unas dos horas y media siempre me paso ahí entre que cocino y limpio y levanto todo al final siempre se me va el tiempo entonces le dije saben que yo tengo cosas que hacer ahorita y por mucho que no quiero salir porque por el sol nos vamos a ir así que este vine y les levante que un subway van a comer un subway algo este algo saludable saludable y este y nada ahorita las miro ok ya salieron los chicos de aquí chicas hay de sofases para todos los gustos vean esos vean esos dorados para los que les gustan más como tipo de la casa real hay de todos chicas está grandísimo hermoso que que está todo lo que hay aquí estoy esperando a silvana silvana anda por allá atrás ayudando a unos clientes porque es la dueña pero también vende acá le gusta trabajar acá vean esto me me vean pensé que alguien había regado café y es fake parece de verdad dime hijo i saw angelo there oh really oh ok they did have service oh they did yeah i'm sure y déjenme traigo la planta para enseñárselas la compré apenas ayer y la compré porque pensé vean quiero quiero enseñarse a las chicas espérenme esta es como una base plaza déjenme volteo la cámara mejor esperenme aquí está vean es una base plateada y tiene como si fuera sacarte todo hasta arriba no estoy segura a dónde la voy a poner pero me gustaría ponerla aquí ahi esta como que ya se quebró como que ya se quebró como que esta quebrada ya se bajó la volteamos y se la quitamos aquí vean chicas no estoy segura si tal vez dejarla ahí o comprarle una base y para que una base para que esté más alta parece como si estuviera como si fuera una planta real chicas y este vean ya necesitamos despegar todo este montón de tape que está aquí esta un montón de tape con lo que pegó mi esposo todas las todos los aparatos del wifi y las conexiones las pegó con tape para que no se bajaran pero ya se bajaron pues bueno aquí está mi lámpara yo creo que esta ya la vamos a dejar aquí oh Chicuelas no les había contado que este que ya lo que me dijeron en los en los como se llama en el en la mueblería ya llegaron mis sofases yo creo que ya el viernes los vamos a ir a levantar primeramente Dios y este si no mañana el viernes o si no el sábado yo creo que ya está el sábado pero ya ya llegaron chicas entonces voy a cerrar aquí esta ventana porque ha estado abierta desde hace días y eso también chicas ahorita que está aquí vacío quería decirles para que vean bien tengo cortinas blancas miren esas cortinas tengo que mover el cortinero está más largo de aquel lado y allá también está otra cortina blanca y estas cortinas de aquí también son blancas son muy bonitas vean el terminado es como si fuera no sé si se alcanza a ver son transparentes pero no son tan tan transparentes así que que se mire vean estas y estas de acá son diferente tienen son un poquito diferentes no sé si se alcanza a ver pero son blancas tienen como un pequeño diseño pero también son transparentes antes me gustaba poner cortinas gruesas en el tiempo del frío y durante el verano me gustaba poner cortinas frescas más delgadas pero ya desde el año pasado puse esas y me encantaron se quedaron así que las voy a dejar este año yo creo otra vez pero si las cortinas de ahí son blancas las de allá también y las del otro lado también casi todo todas las cortinas son blancas chicas pero allá está el tiradero todavía no muevo allá está el comedor este mi mesa del centro todavía no la pongo porque también ese va a ser otro problema que yo no sé si con los nuevos muebles van a quedar va a quedar esta mesa del centro porque creo que está bastante grande entonces no estoy tan segura vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con la pero eso sí chicas les voy a decir una cosa yo no me planeo deshacer de mi mesa de centro nunca porque este esa mesa pues tiene una historia ya se las conté es muy cara la encontré muy barata en el marketplace y no la voy a dejar ir porque algún día si me muevo de acá yo no sé a lo mejor me sirve en el otro lugar donde vaya pero estoy pensando que a lo mejor va a estar muy ancha muy grande eh para aquí ya no va a quedar a lo mejor voy a necesitar algo más pequeño no estoy segura todavía pero ya cuando lleguen los muebles ya vamos a mirar ok quería darles un 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 pequeño tour por aquí por el por el pliso de la sala así es como se mira todo ahorita vacío y este bien brillosito bien limpio y la plantita esta pues me gustó me gustó les digo la traje para ver para ver dónde la ponemos no estoy tan segura me voy a cambiar mis pijamas chicas a ponerme mis pijamas porque ando todavía en en con una falda y una me lleve tenis hoy tenía mucho tiempo que no me ponía tenis que es aquella luz que está allá o pues si chicuelas pues bueno me voy a ir a lavar la la boca cambiarme y a ponerme una una mascarilla alguien se llevó mi pantufla de acá chicuelos no quiero a nadie en la computadora ni en ningún aparato acuérdense están castigados y ah 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 me quiero poner una mascarilla pero resulta que isabel agarro mi asalto y para hacer un invento era la única que tenía y ahora no tengo buenos días es jueves 8 de la mañana y nos vamos a ir los niños quieren ir a caminar los voy a llevar a firman firman university es una a un lugar donde la gente va a caminar donde normalmente vamos a caminar está muy bonito yo creo que se los he enseñado a las chicas en instagram before antes se las he enseñado pero vamos a hacer algo desayunar normalmente en el tiempo del frío del fresco en el otoño compramos desayuno nos vamos a tomar café y a desayunar allá pero hoy no porque estoy tratando de no gastar y no comer fuera ayer ya comieron los niños este sad way porque pues como les conté no tuve tiempo de hacerles el lonche entonces ahorita vamos a hacer un desayuno vamos a hacer un desayuno y vamos a ir a desayunar allá este y nada tal vez nada más me levanto un cafecito porque se me acabaron mis mis mi curig se me acabaron mis mis pasitos de café pero vamos a ir para allá chicas me las voy a llevar conmigo les va a gustar está bien bonito les voy a enseñar allá es donde normalmente nos vamos a hacer ejercicio y me voy a poner tenis y ropa de ejercicio para ir a aprovechar a caminar también así que tiene días que no saco a los niños que no hemos estado ocupados y no hemos tenido este un tiempo de ir a relajarnos nada más así a estar perdiendo tiempo y hoy es el día me los voy a llevar hoy así que váyanse conmigo espero que están mirando el vídeo hasta el final y que les guste les voy a llevar hasta aquí a no está como a tres minutos de donde yo vivo 35 minutos lo máximo pero no creo que ni cinco minutos a donde está esta universidad muy bonita pero ahorita les enseño y No, 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 no No, 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 no No, no, no Lo que pasa es que les voy a decir por qué la traje Yo después de que como algo picoso siempre tengo que comer algo dulce Y cuando termino de comer lo dulce tengo que comer algo picoso Y así me la llevo y es un cuento de nunca acabar chicas Pero me traje un sándwich de bagel y le puse mucha tabasco Vean aquí está mi salsa, también la traje por si le hace falta Entonces por eso traje mi Nutella Porque yo sé que después de que como algo dulce tengo que comer algo picoso Y después de lo picoso algo dulce pero bien poquito es algo que tengo yo Es un problema mío, eso es siempre donde quiera que vaya así es chicas Así que pues bueno vamos a desayunar ya Isabel ya se está preparando Así que ahorita les enseño aquí el lugar Este es mi desayuno chicas es huevo con queso y jamón Y un bagel Esto fue lo que trajimos para desayunar Y aquí pues ya los patitos Como Isabela le está aventando un poquito de pan Ya están llegando aquí rapidito Se acercan las tortugas y los patos Cuando ven a alguien comer Ahí vienen vean Vean ya se subió uno Y a ver Isabela con que las vas a alimentar Ahí están las tortugas Hay muchísimas tortugas aquí chicas Miren ahí hay bastantes tortugas Pescados No sé si se alcanzan a ver Hay mucha Ahorita lo que estoy notando es que hay mucha flor No lo han limpiado Y ahí está una torre O un reloj Una torre muy bonita Normalmente ahí la gente se toma fotos Y nosotros caminamos todo alrededor acá Son como No estoy segura si es una milla y media O dos millas Parece Todo alrededor Se da la vuelta Y hay este Pues aquí la gente viene con bicicletas también Y todo Eso nada más es una parquecita chicas Ya se nos llenó de patos aquí Gracias a Isabela que empezó a dar de comer Y ahora ya no va a alcanzar la comida para darle No, Gab, no Mia, you cannot do that Y ahora tienes que cocinar No, si me voy para allá Si me voy a ir They're going to follow you, yeah Hey, fella Isabela The closer you put the food The closer they're going to get to you They're scared of you también Yeah, they're going to jump on you Yeah, they're going to jump on you Yeah, they're going to jump on you Porque la vez pasada No sé qué problema está pasando con YouTube El video se borró Luego lo volvieron a poner Y bueno Problemas técnicos, chicas Pero si no Gracias a ustedes por avisarme en Instagram Porque varias rápido me avisaron Les agradezco mucho De verdad muchísimo A todas ustedes Aquellas que siempre están pendientes de mis videos Y cuando hay algo mal Siempre me avisan Ok, chicas Ya caminamos un poquito más Acá estamos Estos chicuelos están aquí en el columpio Y aquí está como una área Donde se hacen conciertos Normalmente se hacen conciertos aquí Durante el verano Creo yo los miércoles y jueves Vienen ahí a hacer conciertos en esa área La gente saca sus sillas Y se sientan allá Quería decirles que no me puse Ropa para hacer ejercicio, chicas Porque la verdad no tenía ganas de caminar Les dije vamos a ir a caminar Pero no hacer ejercicio Entonces nada más me traje esta blusa Con esta faldita Y unos Me traje mis chacos Ando con mis chacos Este Mis chacos me acompañan Durante todo el verano Tengo dos pares de chacos ¿A quién de ustedes les encantan los chacos, chicas? A quienes les gustan Pero esto es así como ando bien fresca Traigo una playerita bien fresquecita Me encanta andar así en el día Y este Y nada Así ando Hoy Chicuelas Pues nos vamos a sentar aquí a orar Una de las razones también Por las que venimos acá siempre Es venimos aquí a orar A pasar un tiempo Se siente bien rico aquí orar, chicas Voy a poner la cámara aquí Pero Este Aquí ahorita tomamos turnos Y cada quien ora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!